Para lo más se atragate con el árbol y se mueve. Vaya. Queremos delimitar una parcela rectangular para hacer una huerta. Y disponemos de 200 metros de alambre. Solamente tenemos que utilizar alambre para tres lados de la parcela. Pues para el cuarto aprovechamos un muro. Calcula la dimensión de la parcela de la almacenada. Este es un problema típico de optimización. Tengo una pared. Tengo 200 metros de alambre. Y lo que quiero es cerrarlo de modo que el área encerrada aquí dentro sea máxima. Entonces yo tengo dos dimensiones en un rectángulo. La X y la Y. Y tengo que plantear dos ecuaciones. Una que es la que tengo que optimizar que es el área. Y otra que me permite relacionar las dos variables que tengo. Entonces yo tengo aquí. ¿Qué tengo? La base y la altura. Yo sé que X más Y más Y. Tiene que ser 200. Y la función que quiero optimizar es el área. El área de base por la altura. Entonces lo mismo que yo antes. Decodo esta ecuación. Despejo una de las dos. X sería 200 menos 2Y. Y la sustituyo aquí. Puedo sacar la X o la Y. Me da igual. Aquí me parece más fácil la Y o la Y. Qué bonita es la optimización. Ya para el año que viene vais a ir listo. La derivada es 200 menos 4Y. La derivada es 200 menos 4Y. La derivada es 0. Y es 50. Ya tengo que comprobar si es un máximo o un mínimo de verdad. ¿Vale? Entonces hago la derivada en... ¿En dónde? En 30, por ejemplo. En 30 me da positivo. Y en 60 me da negativo. Pues nada, creciente y decreciente. Efectivamente hay que comprobarlo. Esto hay que hacerlo es un máximo. ¿Vale? Entonces la solución es... Que tienen que medir 50 por aquí. Y por aquí... Pues 100. Porque... 200 menos 2 por 50 es 100. Esto está chupado.